SEDÚCEME COMO GATÚMELA Después de un choya te haces muerta Acórrala a mí no te me quites Dame un beso sabo la menta Que hoy esto va a ser la tu marnera Gatúbela Después de un choya te haces muerta Acórrala a mí no te me quites Dame un beso sabo la menta Que hoy esto va a ser la tu marnera Que hoy esto va a ser la tu marnera Fue como de él me cambio el luce Tu mirada me tienta y a la vez son me induces A probar tu beso sabo la menta Guállate la lenta si yo sé que te calienta Estoy loco por probarte y tocarte La cosa loca Descortar la blusa y la discos y el borón Talla se adicta a los tatuajes, los putones Y prendas cuchis Más adicta a la artista El lobo negro de M.M. Music Se que bebo y me le acerco pa' ver si ella se lampe Tiene los ojos claros y pa' comer puri grande Dando señales con sus amigas de sexo a la base Y sin fin chula pa' devorar el lobo más feroz Gatubela Después tu cholla estás envuelta Acórralame y no te me quites Dame un beso sabo la menta Que hoy esto va a ser la tu marnera Gatubela Después tu cholla estás envuelta Acórralame y no te me quites Dame un beso sabo la menta Que hoy esto va a ser la tu marnera Gatubela Gatubela Suena el demo y con alcohol Ayer que ya se existe le doy Gatubela Gatubela Que me la lleven en la disco La calor y la derriten En la cama Entre sabanales haciendo lumensas Escucha Angélica en su voz Cuando me dicen ¿Cómo allá? Le meto en tu capucha Su incompleto mientras suena el Gatubela Gatubela Que me la lleven en la disco La calor y la derrite en la cama Entre sabanales haciendo lumensas Se escucha Angélica en su voz No, 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 no Le meto en tu capucha Su incompleto mientras suena el Andaba sola soltándote, en una esquina bailando, poco a poco me le pegué, y sin pensarlo me la perdié. Me agarraré mi pantalón, y esa fue mi intención, de repente sus labios chocan con los míos. Sedúceme como gatúbela, después de un cholla estás envuelta, acórralame y no te me quites, dame un beso, sabbo la menta, que hoy esto va a ser la suma, nera gatúbela, después de un cholla estás envuelta, acórralame y no te me quites, dame un beso, sabbo la menta, que hoy esto va a ser la suma, nera gatúbela. Yo se los dije, que no te fue esta liga, Bobby el Lobo Negro, Baby Rasta, M Music, Los Lobos. Bobby el Lobo Negro, sencillo, desde la base secreta, la cueva el lobo, nosotros somos los duros, nosotros somos los duros, y se los mando. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Auuuuuuu! Gracias por ver el video.